Yo soy Paola, la güera curi y estas son las predias. Vuelve a la Liga Santander y de qué manera la jornada número 7 nos separa puro partidazo. Sevilla y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras en lo que promete ser el duelo de la jornada. RCZ y Real Betis, dos equipos que cautivan y enamoran, se enfrentarán en el Aban Cabala y 2, donde podemos pronosticar goles y buen fútbol. Se ausa su una visita al Real Madrid en uno de esos duelos que nadie, absolutamente nadie, debe ni quiere perderse. Yo no, definitivamente no. Así que vamos de lleno con los partidos que no nos podemos perder este fin de semana. Primer partidazo mis cracks que no nos podemos perder, el Sevilla FC contra el Atlético de Madrid. Gran partido y ya quiero que ruede el balón en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y es que el Sevilla recibe al Atlético de Madrid en lo que va a ser un absoluto juegazo, sin lugar a dudas. Acumulamos dos enfrentamientos entre estos dos equipos en los que no ha faltado el gol. Así es, ahí les va esto. El último empate a ceros que se dio entre estos dos equipos fue en la temporada 2015-2016 y desde entonces siempre, por lo menos, nos regalan un gol. En los últimos seis enfrentamientos hemos visto tres empates, dos victorias de Sevilla y una del Atleti. Así que se puede todavía emparejar más la balanza o será que los de casa se quedan con las tres unidades. Siguiente gran partido Real Madrid contra el Ceau Sassuna. El Ceau Sassuna visitando al Real Madrid en un duelo que promete emociones. Y es que estos dos equipos nos enamoran con su fútbol, con sus desbordes, con su pasión y sí, con sus goles también. La última vez que se enfrentaron, el Real Madrid se llevó la victoria. Pero cabe destacar que en su última visita a Madrid, Osasuna se llevó un punto y su portería en ceros. Así que, ¿qué sucederá en esta jornada número 7 de la Liga Santander? Déjenos sus comentarios y queremos leer. RC Celta contra el Real Betis en el Avanca Bala y dos RC Celta recibiendo al Real Betis. Y tendremos que tener el ojo en nuestro querido Iago Aspas, que es un goleador único, que compite todos los años por el trofeo Sarra al goleador español de la Liga. Así que la temporada pasada, estos dos encuentros empataron sin goles en la segunda vuelta. Pero en la primera vuelta tensió el Celta 2 por 0 en el Benito Villamarín, con un doblete de... ¿adivinen quién? Así es, Iago Aspas. Así que, ¿será que repetirá esa dosis en esta jornada? Siguiente gran partido, mis cracks. El Cádiz CF contra Villarreal CF. Duelo de Zumbar y los Amarillos. Dos equipos que comparten apodo, pero que no querrán compartir las unidades. Aunque la última vez que se enfrentaron en el nuevo Mirandilla, fue Cádiz el que se llevó la victoria. Villarreal quiere ser el vencedor en esta ocasión, así que, ¿quién se va a llevar los puntos? Girona FC contra la Real Sociedad. Volveremos a ver al Girona contra la Real Sociedad. Y eso me tiene muy emocionada. Y es que estos dos equipos solo se han enfrentado en cuatro ocasiones. Y Girona nunca ha podido vencer al equipo Chirurdín. En sus dos encuentros en la temporada 2018-19 empataron sin goles. Mientras que en la 17-18 quedaron 1-1 en la ida y en la vuelta, la Real Sociedad venció 5-0. Así que, ¿qué va a pasar en esta jornada? ¿Volverán a empatar? ¿Vencerá Girona por primera vez? ¿O será que los tres puntos se vayan a San Sebastián? El reto del Valencia CFE va a ser vencer al RCD Español, rival que se llevó la victoria en 2-1 en el Mestalla. Y la última vez que se enfrentaron en el RCD Stadium quedaron 1-1. Por lo que el Valencia CFE va a querer aprovechar todas las armas que tiene para volver a sumar tres puntos ante los pelquitos. Así que, ¿qué sucederá esta jornada en Barcelona? Déjenos comentarios, queremos leer. Yo soy Paola, la güera Curi. Y estas fueron las preguntas con la Liga. Gracias por ver el video.